Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar cómo se hace la rutina de limpieza facial de noche. Yo traigo mi carita un poco maquillada. El maquillaje a mí no me gusta muy cargado, me gusta muy sutil. Y pues si traigo un poco de maquillaje, ya me voy a dormir, así es que a lavarme mi carita. Vamos a iniciar, vamos a humedecer, humedecemos la piel, sí, mojamos. Voy a estar usando este jaboncito que es de jalea real. Este jalea real a mí me encanta, porque no deja la piel así, con la sensación de tirantes. Es jalada, estirada, no, no queda así. En cambio, deja la pielecita humectada. El cuello también es muy importante que le demos el mismo tratamiento de la carita. Hacemos un poquito de espuma. También pueden usar una crema limpiadora. Mi shampoo facial. Yo voy a estar usando este cepillito. Es de silicona. Cerdas muy suaves. Y por el otro ladito es una espátula para aplicar la mascarilla. Hacemos movimientos circulares. Es muy importante que no restreguemos la piel. Movimientos hacia afuera. Ay, qué rico. Huele muy rico ese jabón. También me gusta usar los jabones de chocolate, de karité, porque son humectantes. El cuello es hacia arriba. Recuerden que yo soy cosmetóloga y sé de lo que les estoy hablando. Sigan mis recomendaciones. Todos los días debemos de lavarnos la carita, aunque tengamos flojera. Aunque lleguemos cansados del trabajo, de la rumba, del convivio con las amistades. Tenemos que lavarnos la carita para que nuestra piel se oxigene. Para que nuestra piel respire. La limpiamos de las cremas, de los protectores solares, del maquillaje, de los radicales libres. Humo, polvo. Yo lo estoy haciendo así con mis manos, porque aquí tengo un lavabo. Pero ustedes también pueden utilizar esponjas. Pueden utilizar ovnisores, que son para limpiezas faciales. Ay, qué rico. Recuerden que la carita y el cuello deben de tener un trato especial, diferente al resto del cuerpo. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Así es que tenemos que cuidarnos la piel. ¡Oh, qué rico! Y como la noche está calurosa, me agrada. Así. Ay, qué rico, qué rico, qué rico. Bueno, ya nos echamos bastante agua. Ay, man, nos echamos más para las partes del agua. Con una toalla nos secamos la carita un poquito. Un poquito. Así que nos queda un poquito húmeda. Ay, qué rico. Yo voy a estar usando este exfoliante. Es de uso diario. Es como tipo talquito. Es de polvo de arroz. Polvo de perlas. Ya que tengamos como más o menos así. Le voy a echar poquita agua. Poquita. Para hacer una pasta. A mí me gusta mucho este exfoliante porque lo puedo usar diario. Es muy fino. Ay, huele muy bonito. Movimientos circulares hacia afuera. Además, este blanquea la piel. Es de polvo de arroz. Polvo de perlas y extractos de fruta. Hacia arriba. Con este exfoliante, eliminamos todas las células muertas. No todos los exfoliantes pueden usarse diariamente. Este sí porque es muy fino. Y las indicaciones así lo marcan. Pero hay unos de grano muy grueso. Que solo deben usarse una vez a la semana. Ojo con eso. Porque si no, lo que vamos a estar haciendo es estar agrediendo muy feo a la piel. Recuerden que hay exfoliantes que son solo una vez a la semana. Y este es de uso diario. Ahora retiro el exfoliante. Todo huele muy bonito. Es muy placentero. El lavarnos la carita. Todos los productos contienen. Aceites contienen extractos, propiedades de los ingredientes. Para esta área de los ojitos, tengo mis orbiculares. Para no restregar mucho la piel. Esta área es más delicadita. Revisamos que no haya quedado residuo. Ningún residuo de jabón. Ni de exfoliante. Ni de exfoliante. Listo. Ahora sí voy a secar. Más. Solamente con toquecitos. Con eso es suficiente. Ay, la verdad es que es tan placentero esto. Bueno, después de el jabón o el champú o la crema limpiadora o lo que ustedes usen, espuma limpiadora. Limpiamos con agua, exfoliamos, retiramos y sigue el tónico facial. Tengo de esta línea de BioWans, que es muy bueno. Y también tengo de esta otra línea, de la misma línea, del exfoliante. Ay, voy a usar este. Me gusta mucho. Huele riquísimo, se los recomiendo. Es una loción refrescante. Lo puedo usar también durante el día. Me gusta mucho su olor. Hacemos toquecitos, pequeños toquecitos, movimientos penetrantes. Tecleo. Ay, siento mi cara fresca, fresca. Esperamos un ratito a que se absorba. De verdad que no les dé flojera, cuidarse la carita, es muy importante. Después, pasan los años y se desnotan las líneas de expresión. Aquí, acá, acá. Bien marcadas, sí. Después es cuando se preocupan y buscan solucionar esos problemitas. Pero, se pueden evitar. Después del tónico, tengo este aceite facial. Es regenerante, es muy bueno. Es un aceitito. Me gusta usarlo de noche. También tengo este serum. Que tiene colágeno. Ay, que también me encanta. Bueno, voy a usar el aceite. Recuerden que es de noche. Ya me voy a dormir. Pero voy a nutrir mi pielecita. El cuello. Movimientos hacia arriba. Y hacia afuera. Hacia afuera. El cuello es hacia arriba. Y hacia arriba. Y hacia arriba. Huele muy bonito. Huele a rosas. Contiene extracto de rosas. Vitamina E. Cuellito hacia arriba. Hacia arriba, hacia arriba. Un ratito. Hacia afuera. Masajito facial. Hacia afuera. Hacia los lados. Estos son movimientos drenantes. Mi piel está súper humecta. Como este es aceite. Así lo puedo dejar. Porque mi piel ya está limpia. Está exfoliada. Y como mis poros están limpios. Están absorbiendo todas las vitaminas. Las propiedades de ese aceitito regenerante. También quita las manchas. Y mi piel quedó súper hidratada. Se siente súper suavecita. De verdad, hágalo. Que no les dé flojera. Es muy satisfactorio. Y luego el maquillaje luce muchísimo. Con tu carita limpia. Les recomiendo que. Al menos una vez al mes. Se hagan de manera profesional. Sus limpiezas. Profundas con aparatología. Y este lo podemos hacer. Es rutina de todos los días. En casa. En las noches. En las mañanas también lo podemos hacer. Nos bañamos. Hacemos todo esto. Dentro de la regadera. Yo siempre tengo. Mis jaboncitos. Mi exfoliante. En la regadera. Y cuando salgo. Pues ya me pongo. El tónico. Y mi serum. Es. Muy. Reconfortante. Esa sensación. De limpieza. De frescura. De relajación. También. Y en el día. Lo que yo le. Añadiría. Sería. Una crema. Humectante. De baba de caracol. Me pondría eso. Y el protector solar. Con que sea de 50. Con eso es suficiente. Y bueno amigos. Espero que les haya gustado mucho. Este video. De skin care. Y lo que me gustó. Que gusto. Es todo por hoy. Suscríbanse. Y activen la campanita. Bye. ¡Bye, bye!